Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Perfiles ICD, en donde mostraremos lo que es el quehacer cotidiano de docentes, estudiantes e investigadores de este instituto. Mi nombre es Antonio Muñoz Bernal y seré su anfitrión. Gracias por acompañarnos este día. En este primer segmento hemos invitado a la maestra Verónica Ochoa, quien nos ha sido tan amable en aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Verónica. Pero ahí, hace un rato mencionábamos que las fórmulas de los infantes deben de contener una cierta cantidad de azúcar. Hace unas semanas nos acompañó la maestra Javiera Cabada y nos mencionaba que había una disminución muy grande de la costumbre de amamantar a los niños. Esto, nos comentaba, ha hecho que la diabetes y la obesidad se disparen. ¿En qué sentido nos puedes ayudar a entender este problema? Bueno, la diabetes pues es una enfermedad crónica, ¿no? Es a través del tiempo, no se quita, no se cura. La gente la va a desarrollar dependiendo de distintos factores de riesgo. Ya está comprobado que uno de los factores de riesgo es la ausencia de la lactancia materna. Hoy en día, pues, pocas mujeres a las que se atreven a ofrecer lactancia materna de manera exclusiva, ¿no? Hay mujeres que por ciertas condiciones no la pueden ofrecer, ¿ok? En ellas el uso de fórmulas pues está bien, pero hay mujeres que sí la pueden ofrecer y por algunas circunstancias sociales, psicológicas, etcétera, pues no la ofrecen y esto condiciona al niño a que tenga un riesgo desde pequeño de lactancia, de diabetes, diabetes generalmente tipo 2, ¿no? También, si la mamá tuvo diabetes gestacional, también eso condiciona al pequeño a que tenga diabetes en su etapa adulta. Es decir, ¿esto no es así nada más debido a las fórmulas? No, no es necesariamente debido a la fórmula. Para que la diabetes se desarrolle son varios factores, es multifactorial, ¿no? La carga genética que trae el pequeño ya está comprobado que aunque tenga los genes, si su medio ambiente es favorable, pues, si el gen es risueño y le hacen cosquillas, pues con mayor razón, ¿no? La actividad física, si los niños, el bebé empieza más o menos a caminar por ahí del año. Si desde ahí ya lo estamos, lo tenemos en un ambiente sedentario, vea la tele, vea el iPad, todas esas cosas, pues ya lo estamos ahí adquiriendo otro riesgo, ¿no? Si el tipo de alimentación no tuvo una lactancia materna, la fórmula como primera elección, pues también lo estamos a que se incremente el riesgo en ese niño. Pero es multifactorial, no, no es una sola cosa. Pero fíjate, ahorita acabas de decir algo muy importante. Socialmente, de pronto, la madre que desea amamantar también se ve inhibida a hacerlo, aun cuando tenga la intención de hacerlo. Esto es importante porque a la mamá, desde que está embarazada, se le va orientando respecto a la lactancia materna. Cuando nace el bebé, se toma, se topa con algunas cosas que ella no esperaba, ¿no? El dolor al inicio de la lactancia, pero esto tiene solución. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen consultoras de lactancia materna, porque están tratando de que la mujer regrese a la lactancia materna. Aquí todavía no llegamos a eso. Para el dolor, que la mamá dice que no sale tanta leche. Realmente, el estómago del niño acepta unos cuantos mililitros. Entonces, conforme va creciendo el bebé, la leche va tomando lo que debe de ir necesitando el bebé. O sea, la calidad de la leche no cambia. La calidad se adapta a las necesidades del bebé. Si es recién nacido, empieza con el calostro, que es el líquido que tiene más anticuerpos para el bebé, que no los adquiere con ninguna fórmula materna. Va creciendo el bebé y la mamá ya va sintiendo la bajada de la leche, que es cuando es más fuerte el estímulo y el bebé va llenándose un poquito más. No llenándose, va satisfaciendo sus necesidades. Obviamente, consume más y hay más apego y la mamá cada ratito tiene que poner el bebé en el pecho. No porque el bebé sea un comelón o un trabón, como le dicen las mamás, sino porque él mismo va demandando sus propias necesidades. En cambio, la fórmula es un poquito más densa y el bebé, por eso dicen, se llena más, se queda más tiempo dormido. Entonces, ofrece cierta comodidad a la mamá. La lactancia, la madre tiene que estar así desde un principio, de que va a ser un trabajo árduo, pero va a tener, pues, su recompensa. El bebé va adaptando su peso, no va a subir más peso de lo normal. Ya ves, con la fórmula sí se suele sobrealimentar al bebé. Pero lo social. Lo social, pues, bueno. Que es una de las cosas que nos espera la madre. Somos bien criticones en México, ¿no? Para todo hasta lo que no nos hace cosquillas. Entonces, muchas mamás pasa el bebé los seis meses, la lactancia exclusiva se recomienda seis meses, pero la lactancia en sí va hasta los dos años. O sea, complementaria, ¿no? El bebé ya va a comer. Después de los seis meses es bien común que a la mujer le digan, todavía le das, no te muerdes, y empieza con su primer vientito. O a veces vas y te aíslas, ¿no? Le das en el baño. Es algo que las que hemos dado pecho prolongado lo hemos vivido. Entonces, socialmente necesitamos como que ver que eso es normal. Es un proceso que es parte de la naturaleza, ¿no? Todos los animalitos, los mamíferos. Entonces, la mamá, pues, está en su derecho de ofrecer el pecho independientemente de lo que le diga. Pero antes era más común ver a la señora darle el pecho. Ahora hasta se tapa una, ¿no? Para sentirse más cómoda. Lo social tiene mucho que ver con el tiempo en que se prolonga la lactancia. Se prolonga la lactancia. Y hablabas también ahorita de la diabetes gestacional. Bueno, la diabetes gestacional, vamos a separar un poquito con la lactancia, es una intolerancia a los carbohidratos, es decir, a los alimentos que contienen azúcares, harinas, etc., que se presenta durante el embarazo. Casi siempre por ahí de la semana 24 a la 28, que es donde se suele hacer el diagnóstico. Si es un riesgo, porque si la mamá tiene cantidades elevadas de glucosa en su sangre o de azúcar, supongamos 180, al bebé le llegan los 180. El bebito no se mueve mucho, entonces va creciendo mucho en el útero de la mamá. Son bebés que nacen muy grandes. Entonces, es una diabetes que se suele quitar cuando la mamá tiene al bebé. En algunas ocasiones se queda, pero sí necesita de un control durante el embarazo para que ese bebé no se haga grandote, no tenga problemas respiratorios y si se disminuye el riesgo de que tenga diabetes en su edad adulta. Pero esto es solamente a través de un cuidado que la madre debe tener desde que está en el embarazo. Sí, desde que esté en el embarazo se les manda a hacer una prueba para la detección. Antes no se mandaba a hacer, se manda ya a todas las mujeres embarazadas. Entonces, sale la prueba positiva, que es una carga que le dan de azúcar y luego ya se ven los valores y a la mujer se le pide que primero cambie su forma de alimentarse. Baje los jugos, sodas, refrescos, panecillos, realmente que tenga una alimentación un poquito más balanceada y algunas otras cuestiones que se hacen para cada paciente. Y luego si eso no funciona, incluso a veces hay que poner insulina, pero casi todas las mujeres responden a los cambios en la alimentación. Se controla durante el resto del embarazo y el bebé nace con el peso adecuado. Entonces, ¿no es como para asustarse tanto? No, sí, sí es para asustarse. A lo que me refiero, déjame te digo, porque en algunas ocasiones pareciera como que toman este diagnóstico como que ya no hay nada que hacer. Ah, no, sí hay que hacer. Lo que yo digo es ante algo que nos dicen una enfermedad, vamos a ver qué podemos hacer para no llegar a alguna consecuencia. Si la mamá se cuida adecuadamente, bebé nace bien, tiene el peso bien, no tiene ningún problema y la mamá está mejor. Tiene menos riesgo y que a lo mejor le hagan su cesárea, ¿no? Entonces, si el bebé está bien, la mamá está bien, va a tener un término feliz, digamosle así. Muy bien. Pero, ¿habría algunas recomendaciones extras que habría que hacer en este sentido a las madres que están amamantando? Bueno, a las que están amamantando, que lo sigan haciendo, que no decrezca el ánimo, ¿no?, por lo que les diga. Es un apego, es algo muy bonito para el bebé y aparte pues le brindan cosas que no tienen las fórmulas, ¿no? Y para las mamás que están embarazadas y les dieron un diagnóstico de diabetes gestacional, que se atiendan y que si se atienden y hacen las cosas como se deben, pues les va a ir bien. Muchísimas gracias, Dero, por haber aceptado esta invitación. Y esperamos que próximamente nos acompañe. No le cambien. Volvemos en un momento.